¡Oh! 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 Después de una semana de la verte Después de pensar que no más suerte Se me quitó, se me salvó esta mañana El ojito del clube que yo tengo Mis amigos en el que no recuerdo Me recordaron que el rey de un tío es quien gana Cambiando la canción de amor, de amor Un amor que cura una canción Aunque yo te lloraba, más no te echo de verte Mejor que te abres tú, eres A estar siempre borracho Porque olvidarme sobre vos Aún creo que seas tan macho Para que más me quiero que te vas, te vas Que chiste, hace más de lo que tú me hiciste Nuestro más tan bueno Me conforme con menos Mejor que te acostumbres A ver de forma nueva Si voy a escuchar, te aguantan como sea Para que más me quieras Para que más me quieras Que solo uno de mis besos Son de más que todos tus ingresos Y ahora que estás lejos Y ahora que estás lejos Y ahora que estás lejos Me conforme con menos Para arriba, para abajo Que te lleve el mismo que te trajo Para el centro, para adentro ¡Oh! ¡Me gusta el 3! Para arriba, para abajo Que te lleve el mismo que te trajo Para el centro, para adentro Laredo ¿Qué fue eso Laredo? Vamos a hacer algo esta noche De aquí para acá ¡Suntíos! Mucho mejor Ok, vengan con esta parte ¡Sí! ¡Suscríbete al canal!